Compañeros y compañeras, desde la EFSM les deseamos a todos los trabajadores salud, fuerza y nuevas luchas para el año nuevo 2018. La esperanza para todas y todos nosotros se encuentra en las luchas. Hay que resistir de manera colectiva, para que nadie se sienta solo. Unidos tenemos que defender nuestros derechos laborales, salariales y de seguridad social contra la pobreza, el desempleo y las privatizaciones. Debemos defender el derecho a la huelga. Sin embargo, especialmente en este periodo, todos juntos tenemos que expresar nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo heroico Palestino, con los pueblos de Siria, Venezuela, Yemen, de Irak, de Libia, de Afganistán y Cuba, que sufren la barbarie de los Estados Unidos y sus aliados. Tenemos que apoyar a los refugiados y los inmigrantes. Estimados compañeros y compañeras, la gran familia de la EFSM seguirá apoyando también por el año nuevo a los sindicatos militantes en cada rincón del planeta. Seguirá educando a los trabajadores con los principios y valores de la lucha clasista por una sociedad justa sin la barbarie capitalista. Con firmeza, ideológica y autocracia, seguirá desenmascarando el papel de sindicalismo amarillo, de corrupción, burocracia y reformismo. Para construir sindicatos modernos, masivos, militantes, verdaderas escuales de internacionalismo y unidad clasista. Para construir sindicatos fuertes con la juventud trabajadora y las mujeres trabajadoras en la primera línea. Hay que invertir en la conciencia de la nueva generación. Así es que vamos a poner bases solidas para los sindicatos militantes del futuro. Les deseamos todo lo mejor para este 2018.